Y la familia Yescas Vega por supuesto Hoy con este tema Recuerden, recuerden Hay que tener mucho amor y mucho control A toda la familia Ahí está por supuesto para Leoba Luchando del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Califado y luciendo arrepentido Escucha la letra Escucha la música Escucha la salsa A esa papetita La chica Saludos Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que desea Ya lo sabe el Fonis Ya lo sabe el Fonis Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de... Pero recuerden que si no se usa se echa a perder Familia es familia Y cariño es cariño No hasta se pudre esa mano Ahí está para Magda Lagüera Con Fonis Saludos Y al sonido presente en cabina Muchas gracias para Magda Lagüera Hoy escuchando al Cosbuestero Y sonido Fonis Saludo para Mabelita Que siempre está presente con nosotros De parte de Nereida Que me ahogaba el sentimiento A aquel muchacho Y mi padre Ah, poco sí Ya la anda buscando el habonero Pero dos tragedias iguales Y mucho amor Y mucho amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la vez Amor y control Amor y control Por más problemas que hay dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida De la seguridad De que Dios te quiere Y que ese cariño Dura toda la vida Mucho control Esa para la reina del sur Ahora le quieren rock a roll En una casa Mucho control Vivo Ahí están los saludos para el ángel malvado Para enfrentar A la vez De parte de Magdalagüera En ese día A desaparecer En un malvado Combinando la esperanza Del sentimiento Dando la espalda No se van los problemas Ni la impaciencia Resuelve los sufrimientos Cuando control Y cuando amor Tiene que haber En una casa Amor y control Amor y control Amor y control Amor y control Ahí como dice Y cuando amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más problemas Por más problemas Que haya dentro De tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida De la seguridad De la seguridad De la seguridad De que ellos te quieren Amor y control Amor y control Y mucho amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Bueno, pues un saludo para Ángel Balvado De parte de Mabel Uno de los temas, la música con mensaje La música con sentimiento Bueno, pues uno de los temitas en ese día La música para, bueno, pues reflexionar Para tomar conciencia La música de Rubén Blades